económica y señala que la economía es una es una impulsadora de bienestar de oportunidades pero qué podemos hacer en este 2023 economista y de acuerdo a su análisis bueno hay que estar muy claros que para impulsar el bienestar hay que hacer despegar la inversión necesitamos más inversión el país la inversión es el motor del crecimiento porque eleva la capacidad productiva nos permite producir más y para producir más hay que contratar personal eso genera empleo genera bienestar ahora el gran desafío es impulsar la inversión y eso sólo se logra construyendo competitividad por eso me parece muy positivo noticias recientes que para destacar lo positivo también que sucede que el gobierno está iniciando unos diálogos con el sector productivo basados alrededor de construir competitividad esa es la ruta necesitamos construir competitividad para acelerar el crecimiento económico y construir competitividad lo hemos mencionado en otras ocasiones requiere de hacer una guerra darle una guerra al trámite seguir abriendo mercados modernizar la legislación laboral algo de eso también se ha mencionado que se van a iniciar ciertos diálogos con la asamblea de manera extraoficial para ver si se logra ciertos consensos abrir el mercado financiero a la competencia internacional de eso nos ha mencionado eso también es necesario y trabajar en una legislación tributaria competitiva no son los temas que construyen competitividad que son urgentes para poder acelerar el crecimiento y de esa manera salir de esta situación tan compleja que vivimos de materia laboral definitivamente pero también como contraparte tenemos nosotros que garantizar un estado de derecho la juridicidad y también la seguridad física si queremos que venga la inversión extranjera definitivamente no sólo para la extranjera también para la nacional vemos como la incertidumbre la que causa la inseguridad hace que los ciudadanos se abstengan de hacer muchísimas cosas de salir eso destruye actividad económica en muchísimos sectores limitan la inversión porque uno frente al riesgo dicen bueno voy a invertir va a ponerme el negocio todos mis ahorros voy a poner en esta tientita o este negocio por aquí en un restaurante lo que sea y el riesgo que después vengan a cobrarle las vacunas para poder mantenerlo abierto o que terminen asaltándole etcétera entonces todo esto al final del día es parte de la del tema que usted menciona es totalmente correcto necesitamos trabajar no solamente en el tema económico el tema económico es importantísimo competitividad es fundamental pero también hay que trabajar en el tema jurídico y en el tema de la seguridad seguridad jurídica y seguridad física que son dos temas fundamentales para poder impulsar la inversión definitivamente antes de darle paso a mi compañera lorena vaque una última conmigo y el tema es si se hizo referencia al a la burocracia los trámites burocráticos y veía que con estupor y por por lo menos o sea en 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 el número estándar eh o en la variable esta una 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 persona en el ecuador eh dentro del país y también un importador dijo usted tiene que cumplir diecisiete pasos es demasiado o sea que demore un una solicitud un proceso un trámite diecisiete pasos en materia económica yo creo que es demasiado cuál es su criterio al respecto bueno ahí podemos ver indicadores de rankings internacionales y por todas las medidas los estándares podemos ver que el ecuador está eh dentro de los países que donde todo es complicado donde invertir donde emprender es complicado tenemos infinidad de trámites y todo es engorroso y al final del día todo eso implica costos entonces en la práctica vemos como para la mayoría de emprendedores el ser formal es demasiado costoso es un lujo que lamentablemente no se pueden dar eso tiene que cambiar tenemos que revisar los trámites hacer una ingeniería reingeniería total del estado en donde revisemos qué trámites deben mantenerse es la primera primera línea de análisis que debe mantenerse y qué trámites no agregan valor eso tiene que ser eliminado simplemente la segunda línea de análisis de aquellos que si deben mantenerse revisar cómo hacerlos más eficientes cómo simplificar la meta debería ser eventualmente llegar a una una un sistema una aplicación vía web en donde todos los trámites puedan ser concentrados en una sola página web y que por detrás si eso tiene que ir a los bomberos al municipio al sri a la superintendencia de compañías eso sea irrelevante para el usuario que el usuario simplemente se contacta a través de una sola plataforma con donde se simplifican los trámites donde no se piden los documentos que el estado ya tiene que es otra de las realidades nos piden que presentemos todos los documentos que el estado mismo provee para que nos piden a nosotros nuevamente una y otra vez del mismo papel nos vemos como hay tantos trámites que al final del día se transforman en barreras de entrada para nuevos actores y complican la vida de los emprendedores eso tiene que ser cambiado de manera radical ojalá que en estos diálogos entre empresarios y el gobierno salga a la luz de este tema y se tomen acciones decisivas porque hasta ahora no se ha hecho muy poco en materia de eliminar trámites perfecto continúa mi compañera lorena baque como le va economista costa urneo justamente el tema del tratado de libre comercio con eeuu se manifiesta que se debería dar en pie en firme el tema del tratado libre comercio pero realmente los ecuatorianos estamos preparados para tener un tratado libre comercio con este país que es una potencia mundial primero segundo sé que usted puso un ejemplo por ejemplo por el tema de los mangos 95 por ciento del mango ecuatoriano exportado a eeuu pero la rentabilidad desplomó quiero saber los precios contra que usted ve referente a este a este tema mire los acuerdos comerciales precisamente benefician por la diferencia que existe entre países cuál es el beneficio de los acuerdos comerciales la especialización del trabajo que hay países que son mejores haciendo ciertas cosas se especializan en eso hay otros países que en términos relativos son mejores haciendo otras no se necesita para que haya beneficio en el comercio no se necesita que seamos mejores en términos absolutos por ejemplo con eeuu puede ser que eeuu sea mejor produciendo todo si tenemos un ejemplo extremo que no es mentira pero digamos que es mejor hasta produciendo banano puede ser pero lo que importa el beneficio del comercio incluso en ese caso hay beneficio del comercio porque lo importante del beneficio relativo es decir es mejor frente a lo a otros países entonces cada país especializa en lo que es mejor puede ser que sea bueno en términos absolutos haciendo todo pero será especializar en lo que es mejor que todo el resto eso es lo que importa que sea mejor al resto y en eso vemos que todos los países tienen un nicho en donde pueden especializarse todos los países tenemos algo en el que somos mejores que el resto y entonces vamos a encontrar que el ecuador es muy competitivo muchísimos sectores y el beneficio precisamente de un acuerdo comercial es mayor cuando hay grandes diferencias en el grado de desarrollo es decir el que eeuu sea un país desarrollado es precisamente lo que nos beneficia de un acuerdo comercial porque eeuu se especializa en tecnología en diseño de equipos en una cantidad de bienes que el ecuador no produce que el ecuador no tiene capacidad productiva y precisamente se da porque eeuu se especializó en esas actividades el ecuador se especializaron otras en la agroindustria en donde el ecuador tiene grandes capacidades y entonces vemos como el acuerdo comercial profundiza esa especialización y permite beneficiar a los dos países es lamentable que el ecuador por motivaciones ideológicas y por esa y por prejuicios decir es que no estamos preparados es que nadie está preparado para el comercio el comercio el acuerdo comercial es el que te prepara mientras uno es como decir no estoy preparado a caminar y por eso un bebé no camina porque no está preparado para caminar el caminar es lo que te enseña a caminar no se puede caminar de otra manera lo mismo sucede con el comercio comerciando es que uno se prepara para el comercio no se prepara de otra manera entonces necesitamos aprovechar el acuerdo comercial y no seguir también es lamentable por ejemplo el caso del mango que se mencionaba yo este fin de semana el caso del mango el ecuador el 95 por ciento del mango del ecuador va a eeuu en eeuu en eeuu en eeuu en eeuu en pagando aranceles para ingresar a ese mercado ha perdido competitividad está pasando una situación muy compleja si hubiésemos tenido un acuerdo comercial no estaríamos a merced que se renueve o no se renueve las preferencias unilaterales es decir la producción de mango tendría un espacio garantizado en ese mercado ojalá que algún momento el gobierno norteamericano le interese nuevamente firmar un acuerdo comercial y que el ecuador pueda aprovechar no deje pasar la oportunidad porque realmente el bienestar que ha dejado de lado que ha perdido por no firmar un acuerdo comercial es enorme las oportunidades que han perdido por no firmar un acuerdo comercial con eeuu son gigantescas alberto te saluda ramiro cepeda yo quiero retomar la respuesta que decía jabolo en tu análisis y hablaba sobre la apertura a los mercados financieros para mí es el músculo que se necesita para cualquier tipo de tratado pues nuestra banca si bien es cierto es a partir del año 99 2000 se ha transformado en eficiente no sé si los recursos internos ayudan de tal manera a que este músculo financiero que necesita una apertura sobre todo con china estemos capacitados en lo que tiene que ver con el costo del dinero para este tipo de operación tú qué opinas ramiro yo coincido totalmente en el tema de que el desafío en el tema financiero viene por el lado de la disponibilidad de ahorro tenemos un sistema financiero bastante eficiente que ha mejorado sus indicadores sin embargo la característica de todo país subdesarrollado es la escasez de capitales es una característica no sólo del ecuador de todo país subdesarrollado la característica de todo país desarrollado es la abundancia de capitales la abundancia de ahorro entonces qué puede hacer un país subdesarrollado para acelerar su crecimiento atraer los capitales de donde existen en abundancia del mundo desarrollado hacia el país donde están donde existen en escasez entonces el desafío por el lado financiero precisamente es cómo atraemos los capitales para poder acelerar el crecimiento y hay algunas cosas que hay que hacer el primer tema es transformar la legislación bancaria para adoptar una legislación en base a las mejores prácticas internacionales tenemos que abandonar abandonar ese código monetario y financiero de 2014 que es un código arcaico estatista que lo único que se preocupa es en transformar al sistema financiero en un brazo ejecutor del gobierno y sustituirlo por una legislación de regulación en base a las mejores prácticas internacionales una regulación estricta en base a las normas basilea 3 es un camino largo complejo alcanzar esas normas pero esa debe ser el norte así ya debemos debemos ir hacia normas basilea 3 segundo tenemos que liberar el flujo de capitales los capitales no están en el ecuador es un absurdo que querramos evitar que salgan los dólares cuando los dólares no están aquí el 99 9.9 por ciento de los dólares del mundo está fuera del ecuador los tenemos que atraer esos capitales y la base para traerlas es una legislación bancaria sólida sumado a un libre flujo de capitales eliminar el isd y permitir una libre movilidad de capitales esos son los desafíos del país para poder obtener una mayor cantidad de ahorro y esta es la gasolina el combustible para impulsar la inversión para impulsar el crecimiento la mejora de capacidades productivas etcétera lo tengo claro a mí lo que no tengo claro es como un presidente que sabe del tema no ha procurado lograr este tipo de implementación dentro del sistema financiero nacional pues con nuestra moneda que es el dólar y todo el escenario favorable que se puede tener para un despegue financiero no se haya hecho tú tienes alguna lectura bueno yo creo que lamentablemente el que sea un presidente que viene de la banca le ha hecho que asuma una culpabilidad que no tiene porque la actividad bancaria es una actividad muy honorable igual que cualquier otra actividad aunque a los políticos y a los politiqueros siempre les ha gustado acusarles de todos los males y no es nuevo a lo largo de la historia se acusó también a los judíos que se dedicaban también al tema financiero se les acusó de la avaricia de los males de la humanidad y eso ha sido una constante cuando uno se da cuenta la población que el grueso que la actividad financiera es fundamental porque canaliza el ahorro hacia la inversión lamentablemente yo creo que el gobierno al tener el presidente hace al venir de esta profesión cayó en este juego populista de sentir una especie de culpabilidad y de tener miedo de proponer reformas en materia financiera y yo no creo que vamos a ver ninguna reforma importante en materia financiera porque este gobierno dice hay ropa tendida tengo miedo de que me acusen que es para beneficiarme y por ese motivo por ese miedo político no se topan los temas urgentes que requiere el país en materia bancaria y materia financiera necesitamos reformas profundas y lamentablemente yo creo que por ese miedo no se van a dar no se van a proponer no por desconocimiento sino por el miedo político de que le acusen que está haciendo algo para beneficiarse cuando la realidad es que si al sistema financiero le va bien si crece significa que tiene más dinero para poder prestar se aumentan las colocaciones se aumenta el crédito quien se beneficia se benefician los banqueros sí por supuesto se beneficia los ciudadanos nos beneficiamos todos esa es la manera es que esa dicotomía de los políticos de decir no es que tiene que irles mal a los banqueros para que nos vaya bien a los ciudadanos es absolutamente falso si los banqueros terminan perdiendo los ahorros que les hemos prestado eso significa que les va mal a los banqueros los ciudadanos terminamos perdiendo el ahorro que hemos entregado a los banqueros entonces la única manera de crear bienestar en la sociedad es abandonando esta politiquería del que a uno le tiene que ir bien si aún no le va bien es porque a otro le va mal así no funciona la vida real a todos nos tiene que ir bien todos vamos si esa dicotomía tenemos que abandonarla y entender que generar una sociedad de bienestar es una sociedad donde todos los sectores tienen que seguir avanzando progresando mejorando su nivel de vida alberto la comisión que acaba de formar el gobierno nacional para analizar el tema de pensiones en el seguro social tiene una tarea complicada y yo soy de la idea de lo conversábamos con augusto de la torre de separar el tema de las prestaciones con el tema de los servicios hospitalarios en primer caso segundo que el ahorro de que dos son las prestaciones y son a largo plazo puedan ser canalizadas a través de mesas de dinero de inversiones en el sector financiero del ecuador y no necesariamente a través de una banca pública como el BIES o a través de bonos que se le venden al estado para financiar su presupuesto general del estado tú crees que esto debe de suceder y si sucede ya de una vez poner un candado para que el préstamo para que el ahorro interno producto de la seguridad social no vaya canalizado a financiar el presupuesto general del estado ramiro coincido totalmente ahí hay que hacer dos temas importantes que mencionas del uno el ahorro de la seguridad social es de un ahorro de largo plazo que lamentablemente se está está siendo usado para financiar el gasto público eso tiene que limitarse no es que la seguridad social no debe financiarle nunca al gobierno ese es otro extremo al que no hay que caer el portafolio de inversiones de la seguridad social tiene que ser diversificado todo que tenemos que poner es un candado decir el límite que puede colocar en la en el en bonos del gobierno es de tanto debe tener parte bonos del gobierno porque es una manera de diversificar el riesgo si vamos al otro extremo donde no puede tener nada en bonos del gobierno estamos impulsando a que asuma demasiados riesgos nos tiene que diversificar el riesgo entre un riesgo público entre un riesgo privado segundo el ahorro de la seguridad social tiene que es un ahorro de largo plazo debe ser usado para inversión a largo plazo entonces el desafío es abandonar esas políticas de a través del bies que se utiliza la banca pública que utiliza el es mucho de ese ahorro utiliza para consumo el crédito de consumo existe en abundancia si hay un crédito que existe y en abundancia y del consumo es uno puede encontrar en las cooperativas prácticamente el grueso del financiamiento de las cooperativas es consumo en la banca es un crédito también muy atractivo porque tiene tasas más altas entonces incluso en la situación actual restrictiva el crédito de consumo continúa entonces el desafío es utilizar el ahorro de la seguridad social para inversión productiva inversión de largo plazo y eso implica dejar de utilizar ese ahorro de largo plazo como es en la actualidad para financiar la compra de televisores que no tiene nada de malo comprar televisores pero el problema es que el único ahorro de largo plazo que existe en una sociedad es del ahorro de la seguridad social no existe otro ahorro de largo plazo y entonces es un desperdicio para un país que el ahorro de largo plazo se utilice para financiar consumo créditos de corto plazo cuando lo correcto es utilizar para inversiones productivas de largo plazo ya alberto y mi última pregunta tiene que ver justo con un sector financiero medio público medio privado porque cuando quieren se ponen el sombrero de público cuando quiere se ponen el sombrero de privado y me refiero al banco del pacífico se contrató a un administrador extranjero para que lo ponga en aptitud para la venta se hizo un trabajo interesante de poner al banco en una posición expectante para que venga algún oferente internacional adquirirlo no se logró que debería hacerse ahora con ese banco ya que adquirió la silueta financiera necesaria para poder ser vendido y no se logró que hay que hacer hay que proyectarlo hay que hacerlo crecer porque ya la dieta está hecha ahora tiene que tener músculo no sé si te parece a ti esta opinión el banco ha hecho un esfuerzo muy grande de ajuste redujo agencias de manera significativa redujo personal también de manera significativa hizo una depuración de cartera muchas provisiones para enfrentar problemas de cartera todo esto porque durante muchos años fue manejado políticamente programas de marketing políticos créditos políticos es decir todo un manejo no técnico la gestión que se ha hecho para ponerlo en orden ha sido de primer orden a diferencia de lo que ya hablaban algunos políticos de izquierda y de derecha que le acusaban al gobierno le decían lo que quiere usted es venderlo como a precio de gallina enferma está haciendo que el banco pierda cuando siempre ha ganado plata está haciendo que pierda plata porque en 2021 el banco registró utilidades de alrededor de ocho millones de dólares un monto extremadamente bajo y claro el que no sabe de banca dice uy qué barbaridad lo que pasa es que querían venderlo cuando no vale nada la realidad es que ese es el costo de poner en orden el banco después de haber hecho esa gestión el año pasado el banco cerró con utilidades de alrededor de 107 millones de dólares el segundo banco por utilidades en el país y eso demuestra el éxito de la haberle puesto en forma es un banco que ahora está en forma que hay que hacer ahora yo creo que hay que seguir buscando el momento oportuno para poder vender será lo ideal sería poder trabajar también en mejorar el entorno financiero del país porque uno de los temas de fondo porque no hay más interesados en comprar un banco que el ecuador es primero porque las leyes que para el control bancario son arcaicos de ese código monetario financiero absolutamente estatista que no se basa en las mejores prácticas regulatorias internacionales su prioridad de hecho no es la regulación su prioridad es direccionar el crédito de manera política entonces necesitamos reemplazar ese código por un código monetario financiero moderno ese es un primer tema y también necesitamos que se pueda abrir el país a la inversión internacional porque tenemos además otro tipo de restricciones en la legislación ese mismo esa misma legislación ecuatoriana en la actualidad prohíbe que quien tiene otros negocios invierte en el sistema financiero es decir que es lo que dice la legislación es lo más cercano a la aristocracia tenemos en el ecuador solamente el hijo de banquero puede ser banquero el nieto el bisnieto el tataranieto nadie más puede ser banquero cualquier otra ciudadano que quiera invertir en un banco no lo puede hacer está prohibido porque evidentemente lo que dice la ley dice si usted tiene otra actividad productiva no puede invertir en bancos y quien puede comprar un banco no es que yo como profesional puedo decir voy a comprarme un bar y el único que podría comprar un banco es quien sea un exijo un empresario exitoso en alguna actividad genere los recursos para poder invertir en esa actividad entonces esa es una una legislación aristocrática que tenemos en la actualidad que tiene que ser eliminada porque el problema no es que otros actividades inviertan en banca el problema son los créditos vinculados es lo que hay que controlar pero en el ecuador el problema es que cada vez que se presenta un desafío nos vamos a los extremos tuvimos la crisis del 99 hubo muchos créditos vinculados y decidimos entonces que nadie pueda ninguna otra empresa el empresario puede invertir en banca en vez de controlar lo que había que controlar que son los créditos vinculados esos son los que hay que eliminar y hay que controlar pero en el ecuador decidimos que no había que ir muchísimo más allá y se prohibió de manera radical que nadie invierte en banca a no ser que sea banquero de generaciones de banqueros y será al infinito al por sécula seculorum eso tenemos que cambiar esos son los temas de fondo que cuando los cambiemos veremos que hay más interesados en comprar bancos en el ecuador más interesados en invertir y quienes van a ser los ganadores los ciudadanos que vamos a tener más crédito y también los que necesitan el sistema financiero porque los bancos se van a revalorizar van a valer más los bancos al haber más interesados en comprarnos ok alberto queremos agradecerte por habernos atendido a esta hora de la mañana te comprometemos siempre a que nos acompañes cuando así lo demandemos un abrazo un gusto una buena semana como no era alberto a costa burdeo quien comentaba sobre temas económicos abrimos el espacio a las menciones publicitarias y se